Los senadores del Centro Democrático, me refiero a Álvaro Uribe, el señor Iván Duque, han dicho que ellos no quieren ir a La Habana. Pues son unos mentirosos entonces, porque lo que dijeron es que iban a hacer una renegociación. Y no podemos permitirles que se laven las manos. Tienen que ir allí, y el presidente tiene que abrirles espacio a los voceros del no, a voceros del sí que no están representados en el gobierno, y sobre todo a las víctimas, porque esta renegociación sobre los puntos printidos tiene que ser clara. Y los del no no pueden venir a mentir, no pueden quedar en evidencia de sus mentiras. De manera que lo que dijeron todos estos meses, que ellos podían lograr que las FARC hicieran unos acuerdos distintos, era mentira. Era solo por cañar, era solo para sabotear estos acuerdos e infligirle una derrota a Santos. Por favor, no podemos quedar en este nivel de mentira y de mezquindad política. Lo que este país necesita hoy es humildad y grandeza. Quienes perdimos hemos aceptado la derrota, no hemos salido a decir que como fue poquito no importa, o que como ganaron con mentiras no importa. No, aceptamos la derrota y nos ofrecemos a apoyar a los que ganaron para que hagan lo que prometieron, que fue renegociar los puntos críticos sobre los que no están de acuerdo.